En esta primera grabación para el podcast del Área de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Cádiz, os traemos el programa Los Libros Olvidados. En esta ocasión, contamos con la presencia de la directora de la Biblioteca del Campus de Jerez, Rosa Toribio. Hola Rosa, ¿nos puedes explicar con más detalle en qué consiste este programa? Hola. El programa de Los Libros Olvidados surge en el año 2013. Forma parte del plan de fomento en fomento del libro, la lectura y la escritura que se hace en colaboración con el Viceterrectorado de Responsabilidad Social. La finalidad es rescatar del olvido y dar a conocer obras singulares del Fondo Bibliográfico de la Colección Histórica de la Biblioteca. Para ello se formó un grupo de trabajo que coordina y dirige la directora de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, Ana Ramón. Y está formado por África Foncubierta, Elena García Almozara, Rosario Gómez, Oliva Paz y yo, Rosa Toribio. Ajá, es decir, que el objetivo del programa es mostrar obras antiguas con alguna característica que la haga especialmente interesante a la comunidad universitaria actual y al público en general. ¿Podrías comentarnos algo sobre el primer libro que fue incluido en este programa? En el año 2014 se cogió como obra para rescatar el Tratado de Drogas y Medicinas de las Indias Orientales de Cristóbal de Acosta, editada en 1578. Y para ello se hicieron una serie de actividades. Concretamente, el día 12 de marzo se celebró una conferencia que la dio el catedrático de la Facultad de Enfermería de Farmacopea, Manuel Gil Muñoz. Y habló de este libro y de su autor. Fue presentado por Ana Ramón. También se hizo una exposición de obras clásicas que influyeron en esta obra rescatada. Y como complemento al acto, se presentaron una serie de recetas que fueron elaboradas por África, Oliva y Rosario, componentes del grupo. Todas estas actividades después se plasmaron en un libro electrónico que se colgó en el repositorio institucional de Rodín dentro de la sección Patrimonio Bibliográfico. Cuando le eché un vistazo a ese libro electrónico que, como dices, está disponible en el repositorio Rodín de la Universidad de Cádiz, me quedé sorprendido por las bonitas ilustraciones antiguas de plantas que contenía y también por las recetas que habéis incluido. ¿Nos puedes comentar algo sobre el proceso que seguisteis para realizar las fotos? Bueno, el proceso fue bastante laborioso y bastante complicado porque, aunque los libros estaban bien conservados, las fotos había que tratarlas, depurarlas y limpiarlas para que tuvieran una buena calidad fotográfica. En total, forma un conjunto de 130 ilustraciones que se presentan como anexo del libro y luego, además de esto, se hizo, vamos, hice yo concretamente la maquetación del libro y la adaptación de esta receta con sus ilustraciones y demás y, bueno, se consiguió un libro que aproximadamente tendrá unas 220 páginas y que, como ya digo, está colgado en Rodín y que es accesible a todo el que quiera verlo. Ajá, bueno, pero eso fue en 2014, ¿no? Ahora que comienza 2015, habéis rescatado otra obra antigua y sobre un tema polémico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En el 2015 se planteó la obra de Alexander Paren du Chelet que trata sobre la prostitución en la Villa de París en 1836. Para ello se habló con el profesor catedrático de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Vázquez García, especialista en este tema, y se le propuso dar una conferencia. Él la planteó sobre el tema las políticas reglamentistas en materia de prostitución. Junto con esto se plantea también una exposición de cartelería relacionada con la prostitución, que es muy amplia y variada, porque no solamente se relaciona con el cine, que es lo que más podemos imaginarnos, sino también con artes gráficas, con artes escénicas, con conferencias dadas sobre el tema, con temas de derechos laborales, temas de campañas contra la trata de seres humanos o temas de política sanitaria. Y también una exposición de obras sobre este tema que se contiene en el Fondo Bibliográfico de la UCA. Y todo esto tuvo lugar el día 4 de marzo y contó el acto a manera de ilustración y para amenizarlo con la actuación de Rocío Fantoba, una cantante de Puerto Real que cantó dos canciones relacionadas con la copla y con esta temática, concretamente La Bien Pagada y Ojos Verdes, y además nos regaló ella de su propio bolsillo, digamos, una última actuación con la que se acabó el acto. Antes de comenzar la grabación, me comentaste lo interesante que son las imágenes de carteles de películas, de campañas publicitarias, libros, etc., que se han incluido en ese libro electrónico que se colgará en el repositorio Rodín. ¿Puedes adelantarnos para cuándo estará disponible? Bueno, el libro ya está terminado prácticamente. Como ya dije, igual que el otro, también lo he maquetado yo y también he hecho la selección de cartelería. Son unos 200 carteles y trata de una temática todo relacionada con la prostitución, pero muy variada, o sea, relacionada con artes, con campañas tanto en contra como a favor de la prostitución o temas sanitarios. Y esta obra también se colgará en Rodín y yo creo que será, pues si no es a final de esta semana, será la semana que viene, porque ya está prácticamente terminada. Ajá, estupendo. Pues próximamente podremos disfrutar de ese libro. Bueno, hasta aquí llegó nuestro primer podcast. Desde aquí mandamos un cordial saludo a toda la comunidad de la Universidad de Cádiz.